Quisiera, quisiera encadenarme contigo, contigo y con tu amor Vida mía, contigo para estar noche y día más cerca del olor de tu trigo Apenas despertar, te bendigo y digo yo mi sangre daría Con tal de mantener tu alegría conmigo para siempre, conmigo Qué suerte, qué suerte buen amigo, qué suerte Tenerte entre mis brazos, tenerte, beberte como un sorbo de agua Beberte como un sorbo de agua Y luego, y luego conmovida de amores, herida por tus besos mejores Quemarme, quemarme bajo el sol de tu fragua Quemarme bajo el sol de tu fragua Qué suerte, qué suerte buen amigo Qué suerte, tenerte entre mis brazos, tenerte, beberte como un sorbo de agua Beberte como un sorbo de agua Y luego, y luego conmovida de amores, herida por tus besos mejores Quemarme, quemarme bajo el sol de tu fragua 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 Quedamento ¿Quién va a suerte? ¿Excepta a mi peroaño? ¿So Bom, y luego conmovida? ¿So, cómo cariño? ¿Puedo? Gracias.